Oye Milly, ¿tienes otra cosa que decirles a los subs de este canal? Y ahora un poema. Le presenté la pistola, es para ponerle el tonto. Del parque de mis tres tazas, por el príncipe de los cuentos. Yo tengo que pegar de ruto, cebollas, ajo. ¿Y en su vaca la voy a usar dientes? Por eso decirte cuero, que tengo usted la cerveza, de que me gusta macho. Milly, ¿sabes que así no dice el poema que escribió Nifty a... ¿Diablos a Saunders? Meh, dice así. La presente pistola es para ponerte al tanto, del porqué de mis tristezas. Por el principio de cuentas, yo tengo que pagar tributo. Sus bellos ojos, y en su boca labios ardientes. Por eso decirte quiero, que tenga usted la certeza, de que me gustas mucho. ¡Ugh! ¡Qué cursi es esa enana cíclope! Pero así va. ¿Entendiste, Milly? Ah, ¿Milly? Fue el príncipe de los cuentos. También tiene razón, Milly.